Sevilla Sevilla, tan sonriente, yo me lleno de alegría cuando hablo con su gente Sevilla enamora al cielo, para vestirlo de azul Cantar sordo en Vestriana, y la luna en Santa Cruz Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla, tan cariñosa, tan torrenita, gitana, tan morena y tan hermosa Sevilla enamora al río, y hasta San Lucas se va Y a la mujer de Pantilla, me gusta verla pasar Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla tiene un color especial Sevilla sigue teniendo su fuente, me sigue oliendo a sal Me gusta estar con su gente Sevilla no eres mi amante, misteriosa reina amora, tan flamenca y elegante Sevilla enamora al mundo, por su manera de ser Por su calor, por su feria, Sevilla tuvo que ser Sevilla tiene un color especial Olé, olé y olé mi arma, que me encanta, cielo mío Olé, olé, olé Garza